Salve María, queridos seguidores de nuestro canal Heraldos del Evangelio en República Dominicana. Les tenemos una invitación muy especial a todos ustedes para participar de la novena de la Asunción de Nuestra Señora. Es una novena que los heraldos han preparado para participar de las inmensísimas gracias que ella nos da a partir de ese misterio que en el Rosario lo meditamos, el cuarto misterio glorioso, la Asunción. Esta novena empezará el 6 de agosto hasta el 14. Los esperamos a todos y no olviden de compartir este video y darle like y suscribirse a nuestro canal. Los esperamos con mucho cariño. Salve María.